Y más, y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, hoy me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con los pies me he pegado por ahora Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que me te estaba loco Si una vez dije que te amaba, y que para ti le había dado Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo así Ayer no reconoce a ver Yo, sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Ay, yo, te he dispuesto a tus pies Ay, tan solo cuando fue en esta casa Fue la hora de ir Si no me expliqué que te amaba Hoy me arrepiento Si no me expliqué que te amaba No sé lo que me te estaba en otro Si no me expliqué que te amaba Y que para ti la vida daba Y una bestia que te amaba No lo vuelvas a hacer Es error, es error Es cosa de ayer Es una bestia que te amaba Y que para ti la vida daba Y una bestia que te amaba No lo vuelvas a hacer Es error, es cosa de ayer No lo vuelvas a hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!